Hola, un día complicadísimo. La verdad, ni hablar, si te toca moverte, no tenés movilidad propia. Desde la medianoche estamos con paro de colectivos. Hay que tomarlo como que es paro total de la unión trampear automotor, aunque si haces la fina podés encontrar alguna línea funcionando. Pero para qué te voy a dar alguna expectativa, mejor partir de la base de que muy probablemente no haya colectivo. Te voy a dar una cuenta de Twitter que hacen un laburo, no sé quiénes son, pero como no hay una entidad pública que lo esté informando, seguí, arroba Ciudad de Bondis. ¿El Bond de Jumbo? ¿Ciudad de Bondis? Sí, que van actualizando permanentemente desde anoche. En un momento la persona dijo, duermo unas horas y vuelvo, y va actualizando, esta línea funciona, esta no, va poniendo, tal compañía informó que funciona, tal otra se bajó, y va a la lista de colectivos, hacete la idea de que no hay Bondis. Perdón, lo hace durante el año esa misma cuenta, ¿no? Lo hace durante el año informando cosas del servicio del transporte. ¿De la ciudad? A nivel metropolitano, ahí es donde está focalizado el paro, que tiene el componente salarial, fiscal, si vos querés. Te explico lo segundo, vos sabés que no hay colectivo, no estás encontrando. ¿Por qué no encuentro colectivo? Porque tenés a la Unión Trampear Automotor diciendo, estamos en retención de tareas, el colectivero va a chequear, si le pagaron el arreglo salarial, va a trabajar, si no se lo pagaron, no va a trabajar, no estarían habiéndolo pagado, porque no están circulando los colectivos. Pregunta, ¿hasta cuándo dura? Hasta la medianoche. Está bien, pero si no se lo pagan mañana. Bueno, en principio hasta la medianoche es día para seguir la información en el transcurso de las horas, porque vas a tener encuentros entre las cámaras empresarias, los trabajadores y la Secretaría de Transporte. Acá aparece la segunda pata, las empresas dicen, yo no estoy pagando porque a mí no me están dando la plata en línea con los subsidios según la ecuación económico-financiera. Y es una discusión que ahora está en paro, pero durante todo el año pasado la tuviste con reducción de servicios a la noche, menos frecuencia de colectivo. La violencia, el miedo que tenían los colectiveros, la cámara que no pusieron. Se viene dando en degradé por distintas vías, si vos querés, un caso que usan muchos economistas para analizar los problemas de dar servicio público entre lo que puede pagar la gente, el precio que tiene que tener el servicio para que funcione y cuánta plata y cómo se mete el Estado. O sea, para que vos estés una idea, todo eso se explica detrás de un día sin colectivos como hoy. Vos me dirás, Jairo, qué bueno, dame una respuesta fácil. No hay. ¿Se puede solucionar fácil? No hay. Vos agarrás a una empresa de bondi y te dice, che, en el 2001 había cero subsidios, el boleto varía 0,80 centavos de dólar, que si vos lo pasás con un dólar de mil actual y un poco de inflación en Estados Unidos, te da casi mil y pico de mangos, que debería valer sin subsidio. Pero en día el salario no es el que era en aquella época y estás en una complicación muy grande porque venís de un derrumbe de poder adquisitivo muy fuerte. Del otro lado aparece el Estado, te dice, bueno, escuchame, vos le estás dando todo subsidio a la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires. Claro, ¿qué pasa con el resto del país? Pero en Rosario, en Mar del Plata, están pagando ya cerca de una luca. ¿Por qué los subsidios van a Lamba? Y todo eso se viene discutiendo hace mucho tiempo y está un poco detrás de estas capas de cebolla del problema. De los servicios públicos traducido al transporte. Porque después está el otro tema. Bueno, como no me das tarifa porque la gente no puede pagar, pero no me das subsidio todo el que necesito para el costo, ajusto en calidad y cantidad de servicio. Entonces lo saco a la noche, pongo menos recursos, o no actualizo los colectivos como los tengo que actualizar. ¿Ustedes saben qué pasa en el sistema de transporte argentino, de Bondis, en la capital federal y alrededor? Hay una norma que dice, ponele, cada 5 o cada 10 años tenés que cambiar el colectivo porque te queda obsoleto la carrocería. Así es que José Bianco se compró su colectivo, su motorhome. Bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Como el gobierno, todos los gobiernos anteriores, no le dan los subsidios que le piden, ni actualizan la tarifa a lo que piden, le dicen, bueno, ok, te voy prorrogando y mantén el mismo Bondi otro tiempo más. Entonces se va trasladando. ¿Pero el criterio no era de seguridad? Tema de seguridad, tema de calidad de servicio. Antes tomás uno que era que te llevaba cuando eras chico al colegio. Bueno, y después tenés, según la suerte, que te toque viajar. Te tocas uno que hace un trayecto más o menos cuidado, que tenga inversión, y sentís en Capital Federal que estás en ciencia ficción, aire acondicionado, una pantalla. Te tomás un interurbano, uno que hace un poco capital, un poco Gran Buenos Aires, uno que hace full Gran Buenos Aires y ves otra calidad de servicio. Arriba de 200 cambia todo, ¿no? Arriba de 200, el que circula solo Gran Buenos Aires. Yo tengo mis recuerdos del 237, Urling and Morón, te marca una época. O sea, quedás curtido para otras experiencias de la vida. Claro. El 564. Te educa, ¿no? Es como la Colimba, un poco. Arriba de, o sea, a grosso modo, arriba de la línea 200, es un colectivo que no entra a Capital Federal. Sí, no es una regla, solo que por debajo de 200 son los que tocan Capital. Los 500 van solo con los municipios, me dice. Y claro. Laudio, que es una especialidad. Tiene diferencia de presupuesto. Bailables y con Urbano en general. Bueno, es el tema para... Y también depende de la zona que cubra el bonde, ¿no? No, totalmente, totalmente. Creo que como es el leitmotiv de todos los temas que estoy trayendo a esta columna, la respuesta es, no se va a solucionar rápido ni fácil. Y es la vida. Si algo se soluciona rápido y fácil, es una estafa piramidal. Es como... Si algo es rápido y fácil y mañana cambia, te están afanando. Primer tema. Hablando de novelas poder internas, tengo, para no extrañar, qué sé yo, los mejores momentos de Alberto Cristina. Lindo. Qué épocas aquellas. ¿Te acordás? Que de ellos tiene toda una deriva esa interna peronista que nunca va a parar. Un día la podemos actualizar. Que viene desde el primer gobierno de Cristina. Sí, alguno podría decir desde que nació el peronismo. No, 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 la de Alberto y Cristina. Sí, imagino. Bueno, lo que se vivió ayer, en términos políticos, tiene una serie de noticias vinculadas con el Congreso en el hecho concreto de ayer, que ahora te voy a describir. Detrás de eso que se vivió, hay una diferencia, barra pelea, barra enfrentamiento o desautorización entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina. No. No. Que él llama el jefe. No. Tranquilamente puede ser. ¿Qué, con el coso de diputados y eso? Claro. Te voy a decir lo que pasó en Hechos Noticiosos y después lo que pasa detrás. Un beso a tu abuela que te transmitió a palabras noticiosos. Sí, gracias. Un abrazo. Que Dios la tenga en la gloria. Quiero decir esto. Hay en el Congreso distintas comisiones. Che, para estos temas se juntan estos diputados, tanto del oficialismo, tanto de la oposición. Acá se discute más el presupuesto. Es la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Están los temas institucionales. Bueno, es la Comisión de Asustos Constitucionales. Tanto del oficialismo, tanto de la oposición, presidente, vicepresidente, vocales. Ahí también hay quórum en las comisiones. Claro. Tiene que haber quórum para que empiece a sesionar una comisión y trate un proyecto que entró, que mandó el Poder Ejecutivo. ¿Y la conformación de las comisiones es proporcional en cuanto a partidos a la conformación de la Cámara? Claro. Y se discuten después posibles acuerdos. Todo es colegiado, con acuerdos, representando las mayorías del recinto y con buenas costumbres que se supone van respetando. Todo esto es una parte aburrida, pero ayer se iba a conformar una comisión de juicio político. Por ejemplo, si un día le quieren hacer juicio político al presidente o juicio político a la Corte Suprema, el juicio político empieza por esa comisión. Y habían arreglado, fuera del Congreso, que quien iba a presidir la comisión de juicio político de la Libertad Avanza, era una ex periodista, Marcela Pagano. Bueno, hasta ahí era una noticia chiquita. Hoy forman la comisión de juicio político. Bueno, hay gente del mundo libertario que dicen es una comisión importante porque el kirchnerismo no quiere hacer juicio político al presidente. Iba a ir Marcela Pagano. Hasta ahí no pasaba de la nota chiquita dentro en política. Vos la pasás. O sea, se conforma independientemente de que haya algún juicio político en la agenda. Sí, la comisión tiene que existir. Tiene que existir. Pero imagino que alguien del gobierno dice che, ¿qué vamos a poner ahí? Porque puede ser que... No la podés cambiar por si la temática de la comisión es queremos sacar al presidente. Entonces saco a la que puse yo y pongo a alguien más. No, una vez que vos pones a la presidenta, cumple un determinado mandato, rige, ella convoca a la comisión, arma el cuero. El tema es que era una noticia más. Imaginate que la reunión estaba convocada a las 11 de la mañana para que se consagrara a Marcela Pagano, presidenta de la comisión de juicio político. Y 10.59, en real, 10.59, llega mail de Martín Menem. ¿Quién es Martín Menem? Es presidente de la Cámara de Diputados. Es un diputado de la Libertad Avanza con muy buena llegada a Karina Milley, un hombre muy importante de los Menem que están cerca de Milley, que manda un mail... El hijo de Eduardo, ¿no? Es el hijo de Eduardo, del ex senador Eduardo Menem, el sobrino de Carlos Saúl. El primo de Chulema. Sí, lo podemos seguir, pero manda un mail 10.59 que dice no se hace la reunión, se suspende. Primero, la mayoría ya estaba sentado ahí porque si una reunión empieza a las 11, 10.59 está sentado en el lugar donde va a hacer la reunión. Sí, porque no lo manda por WhatsApp. ¿Por qué no avisa? El tema es, además, segunda cuestión, él, aunque sea el presidente de la Cámara de Diputados, no tiene potestad para suspender ni para convocar a la reunión de comisión, en este caso, de juicio político. Temas técnicos, pero que importan por la novela de fondo. Pero es Martín Menem diciendo esto que va a pasar ahora de poner a Marcela Pagano como presidenta de esta comisión no puede ocurrir. No le dan bola. ¿Quién aparece en escena ya en una cosa medio tragicómica? Otra diputada muy visible y llamativa por su pasado en el cosplay que es Lilia Lemoyne. ¿Para presidir la comisión de juicio político? No, pero el tema es que ella ni integra la comisión de juicio político. No tenía nada que ver en la reunión salvo que venía con la orden de Karina Milley de decir esta reunión no se hace. Repito, algo que institucionalmente se había convocado primero Martín Menem por mail diciendo no hagan esa reunión y después de afuera digo yo como comisaria política de Karina Milley aparece Lilia Lemoyne y le faltó ir disfrazada ya que ella hace cosplay y dijo acá no se hace esta reunión. Bueno, sucedió lo siguiente la reunión se hizo igual el presidente hasta entonces del bloque de diputados de la libertad avanza Oscar Sago que ahora te voy a decir pasó a mejor vida en términos políticos dice igual yo convocé esta reunión la designo a Marcela Pagano porque aparte si no la designo va a venir Unión por la Patria y me va a poner un presidente de la comisión y pasó. Bueno, a partir de ahí se pudrió todo. ¿Cómo terminó la cosa? Con cruces en los mails cruces en las redes sociales este señor Oscar Sago entonces presidente del bloque de la libertad avanza que había impulsado a Marcela Pagano dice yo esto lo hablé con Milley dice el tipo o sea mi agenda es la agenda de Milley yo no inventé nada dice el presidente del bloque por entonces de la libertad avanza. No, pero recibió dos órdenes directas de que no haga la reunión. Bueno, llegaron en paralelo a lo que él dice yo había hablado con Milley Marcela Pagano empieza a ir a la nación más y dice nosotros lo hablamos con Milley Oscar Sago responde a Milley dijo vos vas a ser la presidenta de la comisión de juicio y vinimos a hacer el trámite burocrático pero quienes intervinieron dos enviados de Karina Milley Martín Menem y Lilia Lemoyne para que no pasara lo que supuestamente los otros decían habían acordado con el presidente además hermano Karina y Milley están juntos en Miami están juntos en la gira en los Estados Unidos en este momento ¿cómo termina la cuestión? ¿cómo termina la cuestión? a la noche perdón antes de cómo termina ¿por qué no tenía que pasar esa reunión? ¿se sabe? sí ahora te voy a contar cuál es la razón detrás de esta intervención que uno empieza a ver de Karina sobre una supuesta decisión de Javier ¿cómo termina la cuestión? le cortaron la cabeza a Marcela Pagano a Oscar Sago hicieron una reunión de diputados de Libertad Avanza a la noche dijeron cambió el jefe de la bancada no es más este señor Oscar Sago ahora hay un X que se llama Gabriel Bornoroni con respeto a lo de X o sea una persona menos conocida y en la foto que publicaron no estaba ni Pagano ni este señor Sago o sea ahora hay dos diputados random missing independientes no se sabe ¿pero qué culpa tienen esos dos? en realidad hasta ahora la culpa que tienen es no haberse allanado a la orden de último momento que llegó de Karina Milley vía Lili Alemoine de esto se suspende ¿cuál hubiera sido la pretensión de ese ala de poder? que dijeran ok bajamos la pretensión acordemos lo que ustedes quieren ellos dijeron nosotros hablamos con Milley Javier the fucking president supuestamente tenemos nosotros el ok para hacer esto que estamos haciendo ¿cuál es la cosa importante acá? porque todo esto es pasillo rencilla a nadie le cambia la vida quien preside esa comisión si el jefe del bloque es Juan o Pedro o sea no te cambia la vida vos salís no hay bondi lo mismo el tema es la pregunta de cómo funciona el poder en el gobierno Javier Milley nunca mintió y dijo Karina es el jefe o sea hay algo que Milley no te puede decir que nunca avisó que es mi hermana es el jefe pero cuál es la idea de lo que está pasando acá Karina Milley es la que está armando el organigrama político de puros libertarios en los que ella confía para blindar el armado político hacia las elecciones del año que viene traducido para ella Marcela Pagano no es pura pura libertaria es una mujer que llegó al espacio porque le hacía entrevistas a Javier Milley en América porque tenía buena onda y un día Milley le dijo querés estar en la lista de diputado se puso la campaña al hombro hizo campaña pero no vino por el pensamiento estratégico de Karina Milley diciendo pongamos acá una propia que sea es una magl es una magl en términos de Harry Potter no es full maga entonces en ese caso empieza a haber un comportamiento habitual de Karina Milley que empieza a desconfiar de los que no son en términos técnicos de Hogwarts en este caso ahora el tema es qué pasa con aquellos que son parte de tu mismo equipo y que de repente tomás una decisión un revés que los termina dejando afuera terminás alejando o haciendo algo que es contraproducente para los que integran tu espacio como armado de clima laboral de lealtad de hecho excelente clima laboral es un temón ese porque si vos te fijás hay una constante no solamente en el Congreso sino en el Poder Ejecutivo de cabezas que van rodando todo el tiempo o sea preguntale a Carolina Píparo que fue la candidata gobernadora convocada por Javier Milley un ratito designada al ANSES y ahora terminó votando en contra de leyes que manda el Poder Ejecutivo le cortaron la cabeza hay algo de la construcción de esta forma vertical que le ha pasado a otros gobiernos también que de golpe concentran mucho el poder en una figura en este caso da la impresión de que es la guadaña de Karina cortando todo lo que florezca por afuera de lo que sea puro libertad avanza pero que también genera la pregunta de lo que dice Sofía el resto de los que tienen que remar ¿se sienten todos en una línea o sienten que están regalados para que en cualquier momento pregúntale a Ramiro Marra Ramiro Marra lo tienen era fundamental en la ciudad candidato a jefe de gobierno inversor en atún inversor en atún hombre muy cercano a la batalla discursiva de todo el mundo Milley en los medios de comunicación era el jefe del bloque de la ciudad de Buenos Aires de la libertad avanza de los legisladores pasó la guadaña de Karina terminó afuera de ese cargo ¿por qué? ¿pero él no era puro libertario? bueno es que todo el tiempo aparecen desconfianzas de lo que está viendo Karina Milley ¿cuánto hacen los libertarios? claro ¿cuál es puro libertario? no a lo que me refiero es que Marra fue candidato del labañismo en la ciudad de Buenos Aires me explico si Pichetto votó con vos Michetto no es puro libertario Michetto es peronista no es ni libertario en el caso de Ramiro Marra es un chon que puso la cara se expuso muchísimo puso mucho la cara pero me parece que hay una especie de lealómetro que pasa Karina Milley que no se rige solo por esos valores es más heavy que el de Cristina Voldemort Cristina tenía eso también Voldemort ¿quién sería? ¿quién sería Voldemort acá? qué pregunta ¿no? Grabois pero Voldemort en la vista de la libertad avanza y en la vista de la libertad avanza podría ser no sé si Grabois tienen un tema ellos con Grabois muy comunista ponelo ahí si querés ponelo ahí la verdad que estamos descubriendo un sistema de poder donde vos imaginate que Karina Milley era una tarotista que ahora de golpe está pensando la estrategia de cómo armar un hermano un hermano presidente no, no es que tiene una familia no, no, para saber quien es su mano derecha para completar el círculo dentro del armado del gobierno es otro Menem Eduardo Lule Menem y de golpe tiene un cargo al lado de ella y te das cuenta como los Menem en el tándem Javier-Karina se están acomodando todos al lado de Karina como descubriendo que ahí está el poder real la última pregunta es esto es una rispidez Javier-Karina o es Javier que a las cosas de la rosca en el congreso le da poca bola mientras está dándole like a lo que sea y de golpe Karina dice ¿a quién pusiste ahí? no, lo volamos y se corrige volalo otro día hacemos si quieren y la extrañan la muy interesante Interna Eterna del Peronismo Sin Poder que es un nombre de una novela la Interna Eterna del Peronismo gracias Jairo estás para quedarte te conozco o en el programa de cuentos y beneficios de Action Energy Chau, peace